Wey Pero la dirección Mira a los flacos, me veo a la de Nelson No, si yo se Hasta yo me veo un poquito más finito a la de Nelson ¿Esa es Nelson? Alam Es bello, marico Es GORDIUS Que divertido fue eso Es GORDIUS Que divertido fue eso Nelson pregunta y que Genny es el que juega igual que Fon, ¿no? Y el dije, no, el es el que juega como yo Y el dije, ah, el es el averaje Literalmente así dijo El, 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 el Ah, ah, entonces es averaje Y yo estoy por debajo de averaje Es que es medio difícil